Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio y la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con él el deshonrador la oferta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente de su trabajo es hermano, el hombre disipador. Torrefuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como muro alto su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatamiento. El que responde la palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soporta su enfermedad más quien soporta el ánimo angustial. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos que al cazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se sacerá del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, va a ser rico, responde con dureza. El hombre que tiene amigos a demostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Mira que impresionante lo que tenemos hoy en Proverbios para poder escuchar, aprender y seguir escuchando para cada día de nuestra vida. Vamos a orar, Padre te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor ayúdanos Padre. Ayúdanos a alejarnos de ese camino de limpio, de ese camino de las personas que probablemente están llenas de necedad y poder pedir a gritos por esa sabiduría que solo viene de parte Tua. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.